de la subdirectiva UTUNP Casanare, queremos que el representante legal de la empresa Isbilimita, el doctor Saulo Larrota, pueda en su efecto deleguir a una persona que tenga poder de decisión para que haga presencia acá a Yopal, porque al momento no hemos sido escuchados. La semana pasada estuvimos acá con los otros tres sindicatos, Sintra UNP, Anal Trase, Sin Proced, y UTUNP hicimos un acta en el cual se hicieron unos compromisos de que nos dieran unos resultados sencillos, que como es el tiempo que tienen trabajando y qué compensatorio se les está quedando debiendo, y al momento no hemos recibido nada y otros requisitos más, que quedó plasmado en un acta y no ha sido posible de que hayamos sido escuchados. Entonces, por tanto, exigimos o le pedimos al gerente general de Isbil, el doctor Saulo Larrota, que si haga presencia o en su efecto nombre a una persona que sea con poder de decisión y que podamos aclarar todos estos temas. Lo que dice mi compañero Roberto, sí, hay más de 1.300 en el momento y es en todas las zonas, ahora hay 11 zonas, que la Unidad Nacional aumentó el tiempo en las zonas. Esta UTMT se llama ahora ISVI y que le ganó la zona 8 de Chocó al momento, tampoco se está presentando allá y no da la cara tampoco. Entonces queremos, y si es posible, llegar a un acuerdo y de que las actas que se han firmado, exigiendo lo que nosotros hemos solicitado, que tampoco es cosa de otro mundo, pues que sea posible y llegar a sí mismo, darle a cada escolta qué tiempo tiene de compensatorio, porque en contratos anteriores se van y a los escoltas les mochan o les tumban esos días que quedan compensados, que nos deben pagarlos por el tiempo que no los dan en compensatorio, entonces deben pagarlos económicamente y al momento eso es lo que estamos tratando de que ahora se logre. ¿Creen que miles de protegidos van a quedar? ¿Van a alcanzar a los protegidos de seguir esta situación? Pues estamos haciendo en el tiempo de disponibilidad, porque los protegidos igual en el momento no nos han requerido, pero estamos yendo y volviendo, en el momento pues estamos dejando que sean las caras más visibles ahora los 11 que en el momento de esta mañana se les canceló el contrato 995 que era el anterior contrato, ahora hoy inicia un nuevo contrato que es el 996, pero en su medida nosotros estamos apoyándolos con presencia y hasta la hora que toque acá. ¿Cuánto tiempo hay de finalizar el contrato? Tienen un tiempo casi de un mes para hacer una transición con la nueva empresa, en este momento la ganó Cevicol, que comprende cinco empresas, pero tampoco han hecho presencia ninguno de ellos, no sabemos en este momento el personal que está dejando Isby en Casanare y Meta, cuál de esas cinco empresas de Cevicol pasemos a esas empresas, no sabemos todavía exactamente. ¿En cuestión de salarios todo está bien o hay incumplimiento? No, no, el salario ha sido, están pagando todo, normal, no sería mentiroso decirle que nos están incumpliendo, que no nos están pagando, no, han sido correctos en cuanto al pago.